Escuchen, al mejor de género ¿Y quién diría? ¿Y quién diría que tal vez un día te alejarías? ¿Y quién diría que todo acabaría? Ya no eres mía, ya no eres mía ¿Y quién diría? ¿Y quién diría? ¡Dice! Se me ha ido la sonrisa con tu partida Se me ha ido medio mundo, esto no es vida Todas las noches son de agonía Ya que de amor mi cama está vacía ¿Y quién diría que tal vez un día te alejarías? ¡Te alejarías! ¿Y quién diría que todo acabaría? Ya no eres mía Ya no eres mía ¿Y quién diría? ¿Y quién diría? ¡Mambo! 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 Y poco te importó si yo sufría, un pobre tonto que te creía, al que engañabas con tus mentiras. Y quien diría que tal vez un día te alejaría, y quien diría que todo acabaría, ya no eres mía. Ya no eres mía, y quien diría, y quien diría, ya no eres mía, ya no eres mía. Mambo, yeah, mambo, que dice tu hueso esta chula, pa' bailar. Tu recuerdo, la fecha, los más riqueos. ¿Qué comenta adivina? What's going on, man? ¡Juego con tú! Mamela Macate, solo el espejo es mi competencia. Puro cuerpo, la fecha, los más riqueos. Ninguno mejor que yo. Ah, ah. Ninguno más. Vamos a casar. Vinon no. Cam選o. Aję! Gracias.